De regreso aquí en Auto 060 en Cristina Radio Network y como les estaba comentando hace un par de semanas ya estuvimos en Portland, Oregon en la presentación de la nueva E-Class de Mercedes Benz. Bueno no es en realidad nueva porque el modelo actual apenas lleva unos tres años en el mercado sin embargo debido a la alta competencia que hay en el segmento Mercedes Benz le ha dado un rediseño prácticamente total al vehículo no solamente es cosmético una gran cantidad de tecnología nueva no solamente de seguridad de desempeño y el E-Class de Mercedes Benz es el modelo más versátil que tiene el fabricante alemán porque está el modelo Sedan obviamente el de cuatro puertas está la Station Wagon en el cual prácticamente no tiene competencia está el Coupé también y está el convertible. Además de tiene el motor de gasolina van a tener el motor diésel que va a salir un poco más adelante aquí en el mercado de Estados Unidos y por supuesto la división AMG de alto desempeño. Así que vamos a otro Test Drive, otra entrevista mientras manejamos el nuevo Mercedes Benz E-Class en este caso fue el Cabriolet, el convertible y estamos hablando ahí con Karen Macris, una de las responsables de la producción del nuevo Mercedes Benz E-Class 2014. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Karen? Muy bien, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Karen Macris, el Producido de Mercedes Benz para la nueva familia de E-Class, la mayor familia de Mercedes Benz, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuántas variantes hay de estas caras? 15 modelos, incluyendo el E-Class Sedan, el Wagon, el Coupe, el Cabriolet. Sí, vamos a empezar a dar un poco, aquí estamos en el Cabriolet, que es hermoso, quizás deberíamos abrir el topo y disfrutar de este día aquí en el exterior de Portland, Oregon y es realmente un día fantástico. Así que el topo de esta carita es automáticamente, como lo ves ahora, y puedes operar a, ¿qué? 25 miles por hora, ¿verdad? Sí, sí, las velocidades. 15 modelos, así que tienes el Sedan, el Coupe, el Cabriolet y el Wagon. Sí, eso es correcto. Entonces, ¿cuáles son las otras opciones de la carita, como, digamos, gas y diésel, ¿verdad? Tenemos gas y diésel, y también tenemos un E-400 Hybrid en el Sedan range, y el diésel es nuevo para nosotros para el año 14, es el E-250 Blue 10. Así que es una dual-stage turbo, y la buena cosa con el diésel es que tiene una gran fuerza de energía y torque. El torque es actualmente equivalente a una de nuestras V8 engines, 369 lb-feet de torque. Es como un 4-cylinder. Sí, es un inline 4-cylinder, correcto. Es también en el GLK, ¿verdad? Sí, eso es correcto, eso es correcto. Entonces, estamos muy emocionados por tener eso en la línea de la línea de año 14. En addition a la redesignación, es un año tremendo de modelos para nosotros, y no es muy fácil que veamos estos cambios grandes cambios en la mitad de un ciclo de vida. Exacto, porque este carro, la generación actual, ha estado en el mercado, ¿verdad? ¿Verdad, por tres años? Exacto, y ha sido muy, muy exitoso para nosotros. Sí, así que, diésel, gas, Hybrid, y luego hay algo más en la línea de la línea, ¿verdad? Oh, el AMG, sí, de acuerdo. Y, por supuesto. Y, por supuesto, en el AMG. You were keeping that from us. Right, we have 4Matic now available on the AMG, so we've done a lot at the midlife cycle, not only with the redesign, but in terms of the engines, as you mentioned. So that diesel, very important for us, and now we have 4Matic on the diesel, as well as a two-wheel drive available, and the big news in the AMGs is that 4Matic is standard on the AMG model. Another great thing about this car, I recently was in Toronto, not like so long ago, like a month ago, driving the new S-Class, and that car is full of technology. But all the technology, the safety technology, has come down to this level, right? That's the best news. All of the Intelligent Drive technologies actually make their debut in the E-Class. It's the exact same package that we will be offering on the S-Class in a few months when that car launches. But right now, the Intelligent Drive suite of technologies is available on the E-Class models for $2,800. So we're very, very excited about that. A lot of innovative technologies, we have over 30 systems, either new or significantly in hand. Yeah, one of them is the Stratik, that debuted, I think, in 2000, around that time. But now the new system, it basically makes the car drive itself. I mean, almost there. I mean, you still enjoy it. I mean, this car, we were driving here over the mountains here outside of Portland, and, like, the performance is amazing. I mean, like, the grip on the road is, like, the handling of everything is, like, a big convertible, but, like, it handles perfectly. But with the Stratik Plus, it's for a different kind of driving, right? Like, CD and stop-and-go kind of thing. Exactly. And we were just talking about that a little earlier this afternoon. One of the nice things about the Stratik system, which you just mentioned, is in stop-and-go traffic, I think a lot of us have a tendency to think of the Stratik system as something that we might use on long distances, long drives, but it's actually a very convenient technology for short distances and stop-and-go traffic. It is really a much less stressful way. The other technologies are for the pre-safe, the lane assist. I mean, you said, like, 30 systems in total, right? Well, yes, the driver assistance package that we offer is a combination of the Stratik Plus system with steering assist, which is new. In that package, we also have active lane-keeping assist, active blind spot assist. We have brake assist. We have cross-traffic recognition, which is new for us. We have pedestrian recognition. It's really an embarrassment to riches now that we have in terms of innovative new technologies. Yeah, and Mercedes-Benz is always on the top of the line in technology and everything. Can you repeat again when the diesels are coming in later, right? The diesels will be out in a few weeks. We have a September launch date. Everything else has been introduced already. The sedans and wagons were introduced in April of this year. The coupes and cabriolets we introduced in June and the AMG models earlier in August. So by the time we reach September, all 15 models of the E-Class family will be available in the marketplace. And the E-Class is, I mean, I think that the bigger volume for Mercedes-Benz is the C-Class, right? But the E-Class just comes close behind. Well, the E-Class is a very, very large volume model for us. The E-Class actually represents about 25% of total Mercedes-Benz sales. So the sedan could do approximately 50,000 units a year. And then the coupe and cabriolet do about 6,000 and 7,000 units respectively. The wagon can do about 1,500 to 2,000 units a year. So it's a very important model range for us. It really is the cornerstone of the brand. Yeah, and the great thing is that it's one every model for every need or every taste, right? Exactly. As I think you saw earlier today, and hopefully you've been experiencing it on the drive today as well. Yeah, it's a fabulous car. So we're going to keep enjoying driving here in this beautiful day in the convertible. And maybe we'll try the wagon. I saw the wagon on the road. It looks pretty cool. And you don't have competition in the wagon, by the way, right? There's nobody else. 100% market share. There's nobody else in the market. That's right. So I think they're going to do really well with that one. I think so too. Thank you very much, Karen. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. 060. Yo soy Javier Mota y los esperamos en una nueva edición muy pronto aquí en Cristina Radio Network. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting. ¡Gracias!